Jugadores exclusivos de DLS 23 Harry Maguire Carta Dorada es un jugador super exclusivo de DLS 23 Si quieres ver el vídeo completo está en mi canal, te invito a verlo que está bastante bueno, cuento con tu apoyo, regálame un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y hasta la próxima.